Dicen que las mujeres de su pueblo lo buscan todos los días y esto pone muy feliz a su esposa. Sí, y cómo dirán ustedes, cómo que pone feliz a su esposa. Así como lo escucha, y eso no es nada. Sus vecinas quieren algo muy, muy íntimo de él. En la Suiza de Turrialba, todas las mujeres quieren algo de Jorge. Hola, Jorjita, ¿cómo estás? Bien, Jorjita, ¿cómo manejaste? Ya me bendiga. Ah, muchas gracias. Tan chiñado que nos tiene a nosotras, Jorjita, y tan cómodas, y nos sentimos tan seguras. Jorjita es el más querido aquí del barrio. Nosotros lo queremos mucho y lo chiñamos mucho. Más bien nos peleamos aquí en la Suiza. Nos hace sentirnos seguras, cómodas, y muy sexy a la vez. ¿Ah? Sí. Dicen que sus manos son inolvidables, y no importa si están casadas, solteras o viudas. Todas quieren con él. Por eso es la envidia de los hombres. Pero no vayan a pensar mal. Es por una artística razón. Podestía aparte, soy muy querido por ellas, odiado por ellas. Ella y mi hermano, con mi trabajo, soy el que les fabrico los calzones a las mujeres del pueblo. Porque en tiempos de crisis económica siempre surgen ideas para salir adelante. Siendo muy joven, empecé a trabajar para ayudarle a mis papás en dos empresas transnacionales que ya hoy no están, pero que dejaron una buena calidad en nuestro país y nos enseñaron bien a emprender esto. En un tiempo de crisis, no sabía qué hacer. Y entonces emprendí en el INAH. Estudié diseño, corte y confección. Y un día pensando, dije, yo puedo hacer algo que lo sé hacer muy bien. Y bueno, ahí nació la idea de emprender, salir adelante. Y hoy por ahí tenemos muchas clientas bonitas, que todos los días quieren verse sexys, atrevidas, y que a los hombres les gusta mucho. Jorge comenzó haciéndole calzones a familiares y vecinas. Por sus buenos trabajos, la voz se fue corriendo por el pueblo. Hoy hace 60 por semana. Es una prenda que te va a durar tres años. No vas a estar invirtiendo cada seis meses en un bloomer. De igual forma hacemos brasieres ya a la medida para las mujeres de gusto grande. Y todo este tipo de cosas que tienen que ver con la salud de la mujer. Y las que preguntan si tiene esposa, la respuesta es sí. Se llama Sandra y es la más orgullosa con el trabajo de su marido. Yo a él lo apoyo mucho. Me gusta porque, como le digo, la casa siempre pasa llena de mujeres, ¿verdad? Y todo. Estoy acostumbrada a que él, con sus clientas, él se lleva muy bien. Entonces, no, me parece muy bien. Es el único hombre, ¿verdad? Que yo he visto que haga ese trabajo. Otra faceta de Jorge es la de animador. Es el que ameniza la feria del Pejibaya en Tucurrique de Cartago hace 15 años. Desde este 30 de septiembre y hasta el 17 de octubre, vivimos estos 23 años de la feria acá en nuestra comunidad. Y la invitación es para que usted no falte. Jorge tiene un don. Por eso asegura que mientras tenga salud, seguirá desarrollando su talento como el calzonero de esta comunidad. ¡Gracias!